Gracias Señor por cambiar mi vida Éramos perdidos solamente por tu gracia Somos diferentes Que te mandamos a ti, Creador Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Es mi amigo Jesús Es mi amigo más fiel Él es Dios, Él es Rey Es amor, Él es verdad Sé porque encontré Esa paz que busqué Solo me hallaré La felicidad La felicidad La felicidad El hombre y la mujer No puede hallar No es Martín No solamente en Cristo Jesús Quiero cantar una linda canción De un hombre que me transformó Quiero cantar una linda canción De aquel que mi vida cambió Mi amor Y es mi amigo producer Desde a mí no nací, Él es Dios, Él es Rey, es amor y es verdad Solo me encontré, esa paz que busqué Solo me hallaré, la felicidad Así te alabamos, con mi esperanza viva Solo me hallaré, la felicidad Solo me hallaré, la felicidad